Voy a estar en primera fila, sentadito, orgulloso, viéndolas. Y si ustedes lo hacen mal, significa que yo he hecho mal mi trabajo. Así es que no me fallen. ¿Ok? Fue como el único reto que no estaba nerviosa. Como que lo disfruté mucho. Entonces el nervio se me fue. Cuando voy caminando, yo nada más quiero ya salir de la pasarela, que es lo que estoy pensando. Das el primer paso y de repente te da terror dos segundos porque es mucha gente y las luces y todo. Es como que dices, ¡chin! Siéntete así como bella, véanme. Y como que lo llegué a sentir de que en un paso, en toda la pasarela, ¿no? Pero pues lo llegué a sentir. Pues normal, es que yo ya he hecho pasarelas. Obvio que sí te sientes un poquito nerviosa porque estás en un concurso, es una competencia, quieres ganar y eso. Me sentía súper mal cuando estaba en la pasarela. Yo decía, me voy a desmayar en cualquier segundo, como andaba bien enferma. Si sí te impone ver un público, o si te impone que todo el mundo te esté viendo en las fotos y todo, sí, me puse medio nerviosa. Pues yo salí así como que, ups, ya no me acordaba mucho y como que sí te descontrolas tantito, pero siento que me fui mejor. Me sentí nerviosa, así como, ¡chin! Todavía no sé hacerlo muy bien, pero estaba emocionada. Sí me sentía nerviosa por ellos porque son personas importantes en esta industria, entonces sí fue así de, ¡ah! Tengo que hacerlo bien, por favor, por favor. Me dio nerviosa al principio, pero no quise pensar mucho en eso. Traté como de bloquear esa parte y enfocarme más en caminar bien y en estar concentrada en hacerlo bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¿Cómo se sintieron? ¿Emoción, adrenalina? Sí. Bueno, ¿saben qué es el principio? Eso no significa que lo hayan hecho perfecto. Entonces, tenemos que seguir creciendo. Silvia, caminaste terriblemente mal. Te pusiste ganas porque todo lo que tú haces le pones ganas. pero falta por completo el control de la cadera, haces muchas muecas. Isabel, me encanta cómo caminas, pero siento que te falta mucha proyección. Estuviste muy triste en las dos pasadas, o sea, con una cara bastante ausente. Caminas fabuloso, pero es muy importante que conectes todo lo que estás haciendo con tu cuerpo, con tu cara. Ana Laura, muy, muy seria. Te falta naturalidad. Me gusta todo lo que haces con tus ojos, me gusta que tienes fuerza a la hora de posar, pero esa fuerza, modúlala, para que se vea natural, para que se vea fresco. Cecilia, estuviste fabulosa en tus dos pasadas, en serio nos impactaste a todos. Muchas felicidades. Andreita, no entendí nunca tu pasarela, la verdad eres una muñeca, estás divina, pero yo creo que te estabas esforzando demasiado por dar el caminado este, que es totalmente inclinado, cuando Primo tienes que empezar por ser tú, por ponerle tu sello. Bueno, nuestra invitada de lujo, Mara Bascal, será quien del veredicto final. Bueno, yo como directora editorial de Glamour, estoy muy acostumbrada a trabajar con las top models internacionales más importantes en cada una de mis ediciones. Y estoy realmente sorprendida por el talento que he visto, pero sin duda la que más me ha sorprendido por su Glamour es Cecilia. Felicidades. Gracias. Para mí, ella no debió haber ganado, o era Cubas o yo, para mí. Isabel, creo que fue mala perdedora, porque ella pensó que ella iba a ganar. Siento que tiene esos celos como que a Ceci. Isabel no me fallistó, digo, no, no es el fin del mundo ni nada, pero sí se siente así como la... Hola, Cecilia. Bienvenida. Gracias. ¿Lista para el día de hoy? Sí. Hoy vas a ser la modelo de una sección muy conocida y muy solicitada por las lectoras de la revista, que se llama Stylebook, en el que vamos a explicar el paso a paso todos los tips y los trucos de peinado y de maquillaje. Se siente muy padre. Es la primera vez que voy a hacer ya un trabajo así como profesional y que va a salir en la revista. Estoy muy emocionada. Para mí, justo la quería, ¿no? No debió haber ganado. Se puso a hablar de mis pestes en la camioneta. Yo no iba en esa camioneta. Yo no iba en esa camioneta. Ajá, de que yo era una perra y que no sé qué y bla, 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 bla. Pero pues bueno, los que ganan no siempre son los mejores. Siento que se enojó porque no ganó ella. Y sus pisadas eran abiertas. Y ya, digo, si me tienen envidia, digo, pues realmente no puedo hacer nada ni me voy a preocupar por algo que no me afecta. Eres orgullosa, ¿verdad? Muy. Madre. ¡Aulina! Hola, mijita. Hola, bebé. Dime que está mi esposo ahí. No, no está. No va a venir a comer hoy. ¿En dónde carajos anda? En su casa. Está en su casa. No, no, no pude. Hablé con mi mamá. Te digo, amor, amor. O sea, de que mi papá nos puso así los celulares pegados y que ya nada más escuchaba sabor que me decía, mon amú, mon amú, mon amú. ¡Mor amú! ¡Mor amú! ¿Qué te pasó, Pau? ¿Qué haces, Pau? Saluda, güey. Pero es que nunca hablo con él, güey. O sea, no he hablado con él desde que entré a la casa. La vida de una modelo es tan complicada que las puede poner de cabeza. Besos, Elsa. ¡Sí, güey! ¡Muy, qué, 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 qué. Soy un niño. Un bien, pero no peor. ¡Uy, son el niño! Pasé súper mal anoche y empezaba a respirar por la boca y me empezaba a doler más la garganta. Entonces estaba por la nariz, estaba toda tapada y no me podía sonar y me fue mal. Dijeron algo en el Alzheimer que va a ser como que de colgadas y me preocupo un poquito porque está enferma y aparte colgada así que va a ser muy difícil. Ese mensaje, fue muy difícil. ... ... Gracias.